Sí, pero no es mala, estoy pensando que por ahí clara es la picante, ¿sabes que sí? Unisodos de la mano ¿Qué pasa? Creo que me agarró una mini arritmia Este fue el preocupante momento vivido en el stream de Ibai y es que el ex futbolista argentino sufrió una arritmia en plena transmisión en vivo del influencer español algo que sin duda asustó un poco y preocupó a Ibai ya que en un momento del directo el Kun Agüero se tocó el pecho a lo que Ibai le preguntó ¿Qué pasa tío? Y el Kun Agüero respondió con las siguientes palabras Creo que me agarró una mini arritmia Ante estas palabras la cara de Ibai lo dice todo y le preguntó al argentino si quería que fueran al médico El ex delantero contestó sonriente lo siguiente No, no, porque tengo un chip y el famoso chip me va a detectar y mandaría una señal No hay que negar lo evidente Esta situación no solo asustó a Ibai sino también a los miles de seguidores de ambos personajes Recordemos que esta fue la causa por la cual el Kun Agüero tuvo que tomar la decisión de retirarse del fútbol profesional Pero en este caso parece que solo fue eso Solamente un pequeño susto Pero hay que ser realista la cara de Ibai representa a muchos que vimos esta situación Pero menos mal que no pasó a mayores Pero cuéntame tú ¿Qué es lo que opinas acerca de esta situación que preocupó a muchos? Ya sabes déjame saber lo que opinas en la caja de comentarios Y no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones Para no perderte de ninguna noticia Yo soy el peruano de corazón